Cuatro cuadrillas demostrarán todo su potencial en canto, baile y actuación. Un implacable jurado nos calificará. Cada detalle será muy importante. O la oportunidad de ser el mejor se les escapará de las manos. No permitas que sus sueños lleguen a la zona de peligro. Esto no es un juego. Soy el mejor. Soy el mejor. Muy pronto, portese mi canal.